¿Qué no me gusta de YouTube? ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y bueno, hoy estamos aquí en la cuenta pequeña porque, bueno, sería como oficialmente tenemos un Dragon Vip que ya se los habré puesto, ya saben cuál es el Dragon Vip ya les puse por ahí una pequeña captura de pantalla que aprovecharán y me dirán ¿Valió la pena? Que si valió la pena haber gastado sin gemas que me tardé mucho en ahorrar para comprar un Dragon Vip y yo Sí, tal vez el Dragon Vip no lo vaya a ocupar mucho, tal vez porque como tengo heroicos, o sea, se va a quedar, se va a quedar No sé, no sé, es como una pequeña introducción y muchos me dirán, sí, no, como que no vale la pena, o sea, gastarse sin gemas en un Dragon Vip Pero, pero, es un Dragon Vip con una, que a mí me encanta, me encanta bastante el diseño del Dragon Vip El Dragon Tiburón de Ciudad es uno de los diseños que más me gustan de los Dragones Vip Así que dije, ¿vale la pena? Sí, sí que valía la pena y creo que salió otra vez y vuelve a salir Yo la verdad no dudaría en comprármelo, de hecho no dudé en comprármelo y vamos a ponerlo en una pita Ahí está, oficialmente nuestro primer Dragon Vip Es que me encanta, me encanta su diseño, es que me encanta esta forma como que fornida que tiene el Dragon Aparte de que, bueno, si estás en las arenas de tinieblas, este Dragon te va a venir bastante bien Porque, no, porque piden el de Dragones que, y eso, me estoy conveniendo Piden Dragones, obviamente tienen restricciones y este Dragon no entra en esas restricciones y es categoría 9 Así que está bastante, bastante bien Sus ataques sí están un poco flojitos, pero obviamente lo podemos entrenar Vamos a subir un poco de nivel y vamos a ocuparlo porque la verdad me encanta Me encanta este Dragon Ahí está, en el nivel 4, ¿podrán evolucionar hasta el nivel máximo? Sí, es un nivel máximo, pensé que era como los otros dragones Es que, acuérdense que los dragones por lo general solamente evolucionan a su nivel máximo Y ya no puedo alimentarlo más, nivel 9, bueno Por la falta de comida, lo vamos a dejar así A ver si podemos farmear un poco de comida por aquí De hecho puedo sembrar, ahora que me ponga a pensar Tengo el este, no, no lo tengo, este es en la cuenta grande Así que voy a empezar a mandar unos otros dragones por ahí, pero ahorita no También ya compramos todo esto, todo el espacio Después vamos a comprar lo que es esta expansión Ahorita no, obviamente cuando se termine lo que es la carrera Vamos a comprarlo Por el momento no, pero bueno Aquí vean que es nuestro hermoso, hermoso, hermosísimo Dragon VIP La verdad me gusta bastante, me gusta bastante su diseño Es un tiburón fornido, como se los digo Que, bueno, es que ustedes veanlo nada más Me gusta bastante hasta su diseño, su movilidad No sé, me hubiera gustado que hubiera sido un dragón tal vez más fuerte Pero que tenemos en cuenta que si fueran solamente sin dragones heroicos Sería bastante fuerte el dragón, eh Esto sí, no hay que dudarlo Y por acá vamos a ver Nos piden batallar Y vamos a ocupar al pequeño dragón Que Natura, el Natura es débil contra el fuego Pero creo nos puede hacer crítico Tenemos hielo, bueno, vamos a enviarlo nada más porque sí Tal vez no salga mal Pero lo debería enviar Porque quiero verlo en combate Rayo No, yo recuerdo, el rayo no me va a hacer daño Y vamos a hacerlo, sí, pinchos de hielo Ahí está, estamos a nuevo nivel Ahí está, ahí va mi pequeño dragón ¿Y ahora qué? Se la guió la pantalla Vean nada más el poder del dragón Y la verdad me encanta este dragón Es increíblemente, me encantan sus diseños O sea, no me arrepiento para nada de las gemas Yo en cuanto lo vi en oferta dije No puedo dejar pasar la oferta No puedo y no lo hice De hecho me la compré también en la cuenta grande En la cuenta, en la otra cuenta no me la pude comprar No tenía las gemas para comprármelo Aquí sí tenía por suerte ¿Por qué? Pues porque jugué de manera free Y de hecho como ven la carrera Estamos en la vuelta 14 Así que ya nada más llegamos a la vuelta 15 Y ya, termino Ya fue mucho lo de la carrera Ya fue mucho de estar farmeando en las 3 cuentas Ya estoy muy muy cansado Aunque no lo crean Cansa bastante lo de farmear O sea, es cansado Es cansado Estar farmeando Peor en 3 cuentas Pero Con esto ya podemos hacer Que tenemos poca cantidad de gemas Que hemos gastado Una cantidad bastante, bastante baja A comparación de otras carreras De hecho en la cuenta grande Creo que nos gastamos 120 gemas O por ahí Y bueno Me quedé con 1200 gemas y algo Pero Bueno, voy a conseguir ya Dos dragones Heroicos Que ya me rebasaron En la carrera En la cuenta principal Uno que va atrás de mi Ya me rebasó No sé por qué Lleva tanta prisa Tal vez quiere llegar a las vueltas Donde dan premios Como que interesantes Yo la verdad No tengo esa intención Con mi suerte Seguramente me van a quitar Me van a poner menos mil Menos 5 millones de comida Más seguro Más seguro Así que no tengo la intención Tampoco de quedar en primer lugar Tal vez se buguee otra vez Esta cosa Y sabes que Un bug De que quede en primer lugar Te dan dos heroicos Pero bueno Eso como que no me importa ahorita Bueno Eso es lo que yo dije Cuando salió el noble dragón portal Pero después veo que no Después yo había dicho Que si valía la pena Tener el noble dragón portal Pero porque pensé Que iban a servir en las arenas Pero como después vi que no Dije Entonces no Entonces no Así que bueno Esto ya está prácticamente asegurado También tenemos aquí varias ofertas Que esto lo aproveché Un poco también Estuve viendo varias tareas Ustedes No lo van a ver Ahí está Y las tareas que yo instalaba Pues básicamente Eran las tareas Que solamente decía Instala y corre Y que no pedía algo adicional Y por acá pues Ahí hay varias ofertas Por ejemplo Por ejemplo Lo que dice hacer una compra En la aplicación No es comprar cualquier cosa así Sino me parece que es Comprar con dinero real A ver Hacer una compra En la aplicación Otra vez Instalar Y Es que esto de instalar Ah por ejemplo Mira este de instalar Y correr Bueno de hecho lo voy a hacer Voy a hacerlo rápido Para que ustedes vean La gema que me van a dar Y ahorita regreso Espérenme Para que ustedes vean Bien amigos Ya estamos aquí De regreso Y como ven Pues aquí está Nuestra enorme recompensa Una gema Bueno una gema Para algo que solamente Me costó Que 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 ni siquiera Haber anuncios O sea Entré Instalé Y ya Una gema Si Entonces Esto de lo Bueno de los De las tareas Hay varias cosas Las tengo que explicar Como se hacen Básicamente Lo que yo siempre hago Lo más fácil para mi Porque como no tengo tiempo Es ver todas las aplicaciones Así me den 3 4 gemas Que dice Instala Y corre Porque básicamente Solamente tienes que instalar La aplicación Y ya Por ejemplo Aquí está Instalar Y correr Este que dice Thor Classic Buble Shooter Shooter O como se diga Solamente tienes que Instalarlo Y obviamente Te darán una gema Entras Bueno lo instalas Entras a la aplicación Y te darán una gema Esto es bastante Bastante fácil Después tenemos que por acá Que más Que más Que más No En fin Los otros Por ejemplo Descargar móvil Y subir hasta cierta categoría Este es un poco más pesado El otro es Hacer un pequeño Por ejemplo Este de No sé Que Este que dice De bitcoins Tienes que hacer un depósito En la aplicación Me parece que es de 10 dólares Así que No sé Para mí no es rentable Quién sabe Tal vez igual sería rentable Si supiera para que Esa cosa bien Pero no Yo no lo haría Después aquí Taylor móvil Es subir Taylor móvil Subir de nivel Castillo me parece Al nivel 11 Por acá es Otro Instalar Y llegar al nivel 19 No Bueno Scan y crush Por esa cantidad No Lord móvil Otra vez Descargar Y Nivel 2 Un monstruo El otro es Terminar el tutorial Que lo de terminar el tutorial A veces no me dan O sea Yo termino el tutorial Hay unos que se me han dado Y hay unos que no Así que tampoco recomiendo Tanto el de este De terminar tutorial En fin Hay varias cosas por ahí La verdad es que está Bastante bastante complejo Esas cosas Y bueno Vamos a continuar viendo Lo que es nuestro hermoso dragón La verdad es que Podría estar todo el día Viendo el dragón Solamente quería comentarles Un poco rápido Esto Por ahí estoy haciendo una tarea A ver si me dan las gemas Pero no me la van a dar Ahorita tengo que esperarme todavía Hasta que vuelva a salir esto Pero mientras voy avanzando un poco Ya para que cuando Pidan otra vez la tarea De momento ya tenga esto Para reparado Y me den las gemas Espero que sí No lo sé Así que bueno Vamos a ver Donde tenemos el dragón Ah sí Vamos a ocuparlo Bueno voy a hacer el giro gratis Quien sabe Y me dan Para pasar el nodo A ver A ver A ver Tenemos por acá Un giro gratis Seguramente nos van a dar Un ítem La verdad es que Rara vez Que es Rara vez Nos dan lo que son Pasar nodos Completar el nodo A veces sí A veces no En este caso Dos ítems Bueno dos ítems No viene nada mal Está bastante bien Esto me ahorra Veinte minutos De estar batallando Sí Veinte minutos Nada más me faltan dos Y bueno El otro serán dos horas Tal vez me hubiera esperado Al último Pero Pero soy impaciente A ver A ver Por acá Ah ya me acordé Dije ¿Qué estábamos haciendo? Ya me acordé Vamos a cambiar mi equipo Yo creo que te voy a cambiar A ti Pequeño dragón Y vamos a llevar A lo que es El dragón tiburón De la ciudad Ok La verdad es que Como les digo Me encanta Me encanta su diseño Es un dragón Que la verdad Sí vale la pena Sí vale la pena Por las cien gemas Hay dragones legendarios Que los venden Por lo que son 250 gemas Y por ahí Yo dije Bueno Este dragón Por llevármelo Por esta cantidad Yo creo que sí Vale mucho la pena Vamos a hacer Maremoto Ahí está Y pues Fuerte Fuerte Sí Sí es fuerte En comparación Obviamente de los normalitos Y aquí obviamente Nos hicieron crítico Ni modos ¿Qué nos hace crítico? Ah el fuego Nos hace crítico No se me olvidó Por mi tiburón Es que no No que tome en cuenta Su debilidad Y así Su debilidad Es debilidad Al fuego Y me parece Que al metal Creo que sí Entonces son sus dos debilidades Que a ver En arena Prohiben el fuego No lo prohiben el fuego Prohiben el metal Tampoco prohiben el metal Lo que sí prohíben Son elemento luz Y tierra Para que a los que son Elemento oscuro No les hagan crítico Lo cual viene bastante bien O sea prácticamente En esa arena Tiene el primer elemento oscuro Es una inmunidad Por eso es que el noble Dragón Amuka Es una bestia en esa arena Es el mejor hecho Es el mejor heroico En la nueva arena De nieves Así se los digo Y por acá Vamos a ver Nuestro pequeño dragón Será que también Es un dragón Que me gusta Vamos a verlo Ahí está Y bueno También hay que tener en cuenta Que mi pequeño dragón De tiburón De la ciudad Está al nivel 9 Y no tiene Sus estrellas de oro Y los otros Están al nivel 14 Así que También por eso También por eso Lo vencieron Y bueno Aquí viene nuestro noble Nuestro hermoso Heroico El noble dragón portal La verdad me gusta Bastante el diseño Del noble dragón portal Se ve bastante Bastante imponente Y sus elementos Al principio no me gustaban Pero poco a poco Me fui Le fui agarrando su modo Al noble dragón portal Así que me gusta Me gusta bastante Vamos a enfrentarnos Otra vez A ver si podemos sacar Algo de ventaja Este dragón Bueno este dragón Si no le podemos hacer Gran cosa Con nuestro noble Y tampoco le podemos Hacer un ataque débil Así que vamos a vencerlo Es el dragón cazador Nivel 13 Me gusta bastante El dragón cazador Creo que ya lo saben O sea En el video que subí Del pay to win Y bueno De los usuarios pay to win Con los usuarios Estoy tomando un poco De algo Entonces Viene bastante bien Aquí creo que Si le puedo hacer Un frente Pero es que no Está al nivel 15 Y me va a sacar Bastante Bastante Ventaja En este caso El ataque de hielo Es el más fuerte Vamos a hacerlo Ataque de hielo Y nada más Causa 220 Entonces como digo Es muy débil No tiene ni estrellas Ni nada Por ende es que Le van a ganar Bastante Bastante fácil En este caso Vamos a cambiar A lo que es el dragón cera Para que mínimo Gane una batalla Quiero que gane una batalla El pequeño dragón Vamos a hacer energía fósil Creo que no lo mato Lo dejo a poca sangre Si ahí está Y nuestro pequeño dragón Tiburón de la ciudad Va a ser su primera Su primer asesinato Porque lo que quiero hacer Es que Tenga un asesinato Obviamente en la cuenta grande Pues puedo subirlo más de nivel Y de hecho creo Creo que voy a subirlo de nivel Aunque no sé Porque estoy sembrando Bastante Bastante comida De hecho creo que ya debería De empezar a sembrar comida En estos dos días Para tener mucha comida Para subir lo que es El noble dragón Superstición Creo que mínimo al nivel Es que el problema Del noble dragón Superstición Me hubiera gustado Ocuparlo en las arenas Pero obviamente No podemos ocuparlo en las arenas No sé Pero este dragón sí Y es legendario Y me gusta lo que es legendario Aparte como tiene cuatro elementos Puede ayudar bastante Para ser críticos Y como les digo Solamente el problema Sería del fuego El elemento fuego Y el metal Son los únicos elementos Que realmente Me preocuparían Aparte de esto no Pero por ahí tengo Creo que un dragón Bueno tengo el dragón plátano Que nada más tiene tres elementos Tiene tres Y tiene tres elementos Y tengo por ahí Otro que otro legendario Así bueno Es que en las arenas No sé No es que quiera Subir tanto de nivel Pero me gusta abrir los cofres Porque ya estoy cerca De conseguir al dragón Kitsune Entonces pues Quiero conseguir ese dragón Es mi objetivo El dragón Kitsune Conseguirlo Y tengo que seguir batallando Tengo que seguir abriendo cofres Así que necesito pues dragones En condiciones Para pues Básicamente vencer A los otros dragones Obviamente no voy a enfrentar Contra un heroico Porque una La única forma De que te puedes enfrentar Bien contra un heroico Es que les puedes hacer crítico O que el heroico Este como que a un nivel Más bajo que tú Y esto es bastante Bastante difícil Porque bueno Que los tengo al nivel Bueno están al nivel 30 Pero tienen tres estrellas de oro Y el mío está al 4 Digo al nivel 40 Y bueno el dragón plátano Al nivel 40 Pero hay que tener en cuenta Eso Que bueno Que me sacan Bastante Bastante ventaja Vamos a hacer Que ataque es débil Contra Creo que voy a hacer este ataque Paralización Para que mi otra vez Mi pequeño dragón Mi pequeño tiburón Pueda matarlo Y quiero que le pongan nombre Al pequeño dragón tiburón Ah se me había olvidado Que le pongan nombre A este pequeño dragón Y la verdad Voy a escoger ese nombre Porque debe de ser Un nombre bastante Bastante bien Para este pequeño dragón Que es un dragón Vip O sea es que Hay que tener en cuenta Que los dragones Vip Siempre están por 375 gemas Muy raro a la vez Sacan Vips así Y la única razón Bueno la única forma De conseguir Vips Que no sea por dinero Son en los sobres Y a veces Uno no tiene realmente La suerte Para conseguir un sobre Que realmente te salga Un dragón Vip O sea Me parece que cuesta 80 gemas No sé no me acuerdo Por ahí que alguien Me ilustre Cuánto cuestan esas gemas Pero supongamos Que cuestan 80 gemas Supongamos que te sale Al segundo sobre Un dragón Vip Y tal vez no era el que querías Pero de todos modos Es un dragón Vip Entonces ya con dos sobres Ya te salió 160 gemas Si tienes bastante suerte Son 80 gemas Que te gastas Bueno un poco menos Porque también te salen gemas Pero aún así Hay que tener en cuenta De que bueno Este es un dragón asegurado Solamente eran 100 gemas Y ya lo tienes ahí De hecho Y aunque no lo crean Bueno Por si alguien piensa Que todavía no es Vip ¿Dónde está? Aquí está Primer Vip Y aquí tenemos Nuestro hermoso Vip Y aquí lo tenemos Por tiempo Bueno este no lo están Veniendo también Pero este es por dinero real De hecho Vamos a ver la diferencia O sea 100 gemas Que me comparan 100 gemas Con lo que es El dragón Vip Este 375 378 pesos Que actualmente Como están ya los plenos En Dragon City Serían como 800 gemas Comprándolo en la computadora Así que serían Como 8 dragones Stiffan and Vip Imagínense 8 dragones De este Tiburón comprados O sea que para mi Es una buena oferta No lo sé También está el cofre De la alianza Y como les digo Tal vez terminando esto Desintegre la alianza Una vez que desintegre La alianza Pues voy a hacer Una nueva alianza Y pues una de mis cuentas Pues tendrá que buscar Una alianza Para no estar preocupándome Tanto en las dos cuentas Y estar revisando la alianza Si una de las cosas Que podría hacer Es tal vez Meter mis dos cuentas En la misma alianza Pero siento que no Estaría muy bien así En fin Creo que por aquí Voy dejando el video Solamente les quería mostrar Este pequeño dragón Que la verdad Es una cosa Que realmente me interesa Y ya ven Es bastante gracioso Que esta cuenta pequeñita Pues ya tenga un dragón Así que me despido Y nos estaremos viendo En los siguientes videos Gracias y Adiós